Guayaquil, Guayaquil Los invitamos a visitar esta feria, a ser la suya, a conocer todos los programas, a conocer todos los servicios y que esta administración está comprometida con todos ustedes y que juntos, familias enteras, ciudadanas en general, nos preparamos para celebrar 200 años de libertad el bicentenario, somos bendecidos, somos privilegiados de poder ser protagonistas de esta fecha que quedará en la historia del país y los guayaquileños seguiremos escribiendo con letras de oro las páginas de nuestra historia ¡Que viva Guayaquil!